Vamos a contarles lo que lamentablemente sucedió el viernes por la noche, madrugada del sábado 6 de agosto, se incendió una casa en la zona del barrio Padre Mujica de la ciudad de Candelaria, ahí nomás, pegadito prácticamente está esta casa a la ruta provincial 204 que une Candelaria con profundidad. Bueno, estamos viendo imágenes por Canal 4 y Canal 15 en D-box, en HD, para lo que fue este incendio de esta casa donde solamente se registraron daños materiales. Bueno, la vivienda al momento de incendiarse totalmente estaba deshabitada. Bueno, en el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Candelaria, también la división bomberos de Garupá, Polmis, se hicieron los trabajos periciales de rigor. Con esos resultados se van a determinar las causas del incendio. Bueno, la propietaria de esta casa, de nombre Paola, actualmente vive en otra vivienda en la zona del barrio Padre Mujica de la ciudad de Candelaria. Bueno, agradecemos a M y a L, con esas siglas, por los videos que estamos viendo ahora en estos momentos a través del lago Play. Así que en ese momento, bueno, estuvieron, mientras estaban trabajando los bomberos y la policía, el tránsito fue cortado momentáneamente hasta poder organizar bien y apagar definitivamente este incendio. Así que incendio acontecido en el barrio Padre Mujica, una casa quedó totalmente destruida. Esto ocurrió el viernes por la noche, madrugada del sábado 6 de agosto.